Hola, mi nombre es Paula Ruiz, soy docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y vengo a compartir con ustedes una información general y muy importante acerca de nuestro Diplomado Virtual en Cooperación, Gestión y Financiación para el Desarrollo. Un diplomado que cuenta con 120 horas distribuidas alrededor de 12 semanas y que nace del interés por un grupo de profesores por brindar herramientas más puntuales hacia la formulación de proyectos. Este es un programa que se alimenta y nace desde la especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo, lo cual pues fortalece y enriquece sus contenidos, pues parte de los profesores que hacemos parte de este diplomado también estamos vinculados al programa de especialización. Muy rápidamente un contexto nacional del por qué pensar en este tipo de ofertas académicas, cuál es el propósito, cuál es la razón de ser y hacia dónde y a quiénes va dirigido este diplomado. En un contexto nacional muy amplio y muy general, en el año 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro de sus listas de elegibilidad en el marco del Comité de Ayuda al Desarrollo, estableció que Colombia era ya un país de renta media alta, lo cual hace que el país tenga un rol importante en materia de cooperación, sigue siendo un país receptor, pero también y cada vez más es un país donante de cooperación. Sin embargo, pues Colombia, a pesar de tener esta categorización de ser un país de renta media alta, también tiene unas connotaciones sociales particulares. Es el país más desigual del mundo, es el país megadiverso, que tiene que apostarle a proteger y a preservar su biodiversidad. Y por lo tanto, pues este es un elemento de absoluto interés en el marco de la agenda internacional hoy en día y de las prioridades que tiene también y que han tenido los distintos gobiernos de preservar los temas medioambientales. De esta forma, pues hablamos de que los temas de cooperación internacional en el país, pues tienen una institucionalidad, una institucionalidad que nace en el decreto 4152 del año 2011, cuando se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, mejor conocida como APC Colombia. Y en este marco entonces se vinculan y se integran otros órganos rectores que tienen que dialogar para el diseño de estrategias de cooperación. Ministerio de Relaciones Exteriores desde el punto de vista político, también la Agencia Presidencial de Cooperación, que es el órgano técnico y es el que materializa todas estas iniciativas en materia de cooperación, y el Departamento Nacional de Planeación, que es el que vela porque haya un alineamiento entre el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas o los lineamientos de política exterior con una estrategia nacional de cooperación. Por lo cual, pues esto demuestra que no solamente hay un interés importante frente a estos temas de agenda en materia de cooperación, sino que también hay una institucionalidad alrededor de estos temas, lo que demuestra la importancia que tiene para el país. Colombia entonces entiende la cooperación internacional para el desarrollo como, abro comillas, una acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos. Aquí hago una pausa simplemente para explicar en términos generales que esta definición de entrada pues ya nos está diciendo que la cooperación internacional para el desarrollo del país no solamente se centra en recibir, sino que de alguna manera también consiste en una transferencia de conocimientos, de experiencias y de políticas políticas entre países con el mismo nivel de desarrollo. Allí entran entonces a jugar distintas modalidades de cooperación pues que cada día son importantes para el país. Dentro de esta definición general que nos da la Agencia Presidencial de Cooperación pues también nos dice quiénes son los actores que están vinculados dentro de ese proceso, que va más allá únicamente de los actores estatales, sino también pues hablamos de una cooperación multilateral, hablamos también de cooperación privada, hablamos de cooperación triangular y de la cooperación en la que también participan organizaciones no gubernamentales. Desde una visión multinivel y desde esta visión multiactor en la cual se está entendiendo hoy en día la cooperación internacional para el desarrollo, este diplomado lo que busca es brindar herramientas para la gestión y la consecución de recursos de cooperación internacional y de proyectos para el desarrollo. Bajo su modalidad virtual pues lo que busca es ampliar también el espectro del público hacia el cual pues va dirigido. Este diplomado tiene dos características importantes. La primera entonces es que los participantes se van a encontrar una plataforma virtual, Moodle 4.0 que maneja la Universidad Externado de Colombia, a través de la cual pues hay contenido muy preciso alrededor de cómo formular proyectos y cada uno de los distintos módulos que se van a encontrar a lo largo del diplomado acompañado de unas actividades, unas actividades de autoevaluación, unos cuises, unas fichas de trabajo individual a través de la cual pues buscamos que los participantes o los estudiantes pues vayan apropiando el conocimiento y vayan aplicando lo que van viendo a lo largo de ese diplomado. Algo importante es que este diplomado pues no se dedica únicamente a que los estudiantes ingresen a la plataforma y de manera autónoma e independiente y casi que solitaria vayan abordando los contenidos del diplomado, sino que a medida que van avanzando pues van encontrando el acompañamiento de los mismos profesores que inicialmente diseñamos el diplomado. Vamos a estar pendientes de los estudiantes pues a lo largo de todo su proceso y sobre todo pues para mirar de qué forma se pueden ir resolviendo las distintas dudas y construir también conocimiento de manera conjunta. Las aulas virtuales entonces cuentan con información de manera clara, de manera muy gráfica, hay infografías, hay videos que ayudan a los participantes a ir avanzando alrededor de estos contenidos. El diplomado entonces que consta de 120 horas está dividido en dos grandes partes. La primera parte consta de dos aulas virtuales de aprendizaje y la tercera y la segunda cuenta de tres aulas virtuales. El primera, toda la primera parte tiene un total de 60 horas como lo podemos ver aquí, en la cual pues hay un primer módulo de identificación y formulación de proyectos y un segundo de presupuesto monitoreo y evaluación de proyectos que tiene una duración de 60 horas y posteriormente en la segunda parte lo que busca es aterrizar toda esa parte práctica desde la formulación entonces a conseguir recursos, a quién buscar, quiénes son los principales actores, quiénes son esos canales de financiación que están disponibles y de alguna manera pues cómo poder vender de manera efectiva y asertiva un proyecto de cooperación. El primer módulo de esas 60 horas se denomina formulación de proyectos sociales para el desarrollo. La diapositiva anterior buscaba mostrarles en términos generales cómo está distribuido los contenidos. Este primer módulo entonces, devolviéndome aquí rápidamente, consta de estos dos cursos, identificación y formulación de proyectos y presupuesto y monitoreo de evaluación. Tiene como propósito brindarles herramientas prácticas para la formulación fundamental, participativa y coherente de proyectos para el desarrollo. En esta primera parte, entonces, pues de manera muy general, esta tabla en la cual pues dice horas es lo que se estima que el participante deberá dedicarle a cada una de la revisión de estos temas a la semana, al final de los cuales pues se va a encontrar unas actividades de autoevaluación. La segunda parte entonces, preparación de propuestas, va dirigida a mirar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la narrativa, cómo redactar un correo y cuáles son estas partes o las otras partes que son fundamentales dentro del ciclo de vida del proyecto. Una vez entonces, fortalecidos y trabajados esos dos contenidos, que son un total de 12 horas, como lo dije anteriormente, se va a un segundo módulo denominado financiamiento para el desarrollo. Está dirigido a conocer y estructurar los distintos canales de financiamiento para proyectos de desarrollo en una estrategia de recaudación de fondos de manera sostenible. Por lo tanto, este es un curso, este módulo está dividido en tres cursos. El primero, marketing social, entendiendo que una vez formulado el proyecto, pues hay que buscar unos canales tanto escritos como verbales adecuados para poder presentar los proyectos a los distintos agentes. Entonces, ahí se entra a el módulo de canales de financiamiento. Para posteriormente, pues entonces darle forma a través de estrategias de recaudación. Estos tres contenidos, pues completan un total de 60 horas. Con esto, pues nosotros lo que buscamos es que nuestros estudiantes y nuestros participantes de este diplomado entiendan que la cooperación es exitosa en la medida que se logren coordinar los intereses de los distintos actores a partir de la percepción de problemas comunes. Este diplomado virtual en cooperación, pues lo que busca es brindarle a aquellas personas que quieren tener una aproximación a la formulación de proyectos, unas herramientas prácticas. Para mayor información, por favor no duden en escribirnos a diplomadocop arroba u externado punto edu punto co. Muchas gracias por su atención.